Con el objetivo de mantener el orden en la ciudad y evitar accidentes de tránsito y situaciones que pongan en riesgo la integridad y vida de las personas, se dictan medidas de preservación de seguridad y movilidad de los ciudadanos en las vías públicas del municipio de Ocaña Norte de Santander por motivo de celebración de la Navidad y fin de año. En esta oportunidad se decreta la restricción del tránsito de motocicletas, prohibir el tránsito y circulación de motocicletas, mototriciclos, ciclomotos o cualquiera que sea su cilindraje, como también el parqueo y estacionamiento de las mismas en las vías públicas del municipio de Ocaña el día 24 de diciembre del 2017 a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde del día 25 de diciembre, el día 31 de diciembre del 2017 a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde del día 1 de enero del 2018. En esta oportunidad se exceptúan de las medidas establecidas en el artículo primero en consideración a las necesidades del municipio de Ocaña las personas pertenecientes a las fuerzas militares, los destinados a la prevención y atención de emergencias, las conducidas por incapacitados únicamente cuando se utilicen como medio de transporte de estas personas, las pertenecientes a las empresas de servicios públicos, las pertenecientes a los supervisores de seguridad privada o las conducidas por periodistas y personal de medios de comunicación debidamente identificados. Los infractores a lo dispuesto en el presente decreto serán sancionados por la autoridad competente y se interpondrán las sanciones correspondientes.